Cristo es el Señor Por eso yo le cantaré Por eso yo le cantaré Con gozo le cantaré Por eso yo le cantaré Con gozo 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 le cantaré Juegos, ojos, a la venganza yo, juegos, ojos, vengan de él No, no puedo parar de alabarte, no, no puedo parar de alabarte, no, no puedo parar de alabarte, Cristo No, no puedo parar de alabarte, no, no puedo parar de alabarte, no, no puedo parar de alabarte, Cristo Cristo es el Señor, Cristo es el Señor, Cristo es el Señor, Cristo es el Señor Él es mi Señor, Él es mi Señor, Él es mi Señor, Él es mi Señor. Por eso yo le alabaré, por eso yo le cantaré, por eso yo le alabaré, por eso yo le cantaré. con gozo que alabaré, con gozo que cantaré, con gozo que alabaré, con gozo que cantaré. Yo me golpeo el Señor, yo me alegro el Señor, yo me alegro el Señor. Yo me alegro el Señor, yo me alegro el Señor, yo me alegro el Señor.